Queridos hermanos de Vidas de Santos, gracias por estar aquí. Los invito a suscribirse al canal y a ver más videos para que apoyen nuestro contenido. Hoy compartiremos la hermosa biografía de San Francisco y Santa Jacinta Marto, niños videntes de la Virgen de Fátima. Rezad, rezad mucho y haced sacrificios por los pecadores, pues muchas almas van al infierno porque no hay quien se sacrifique y pida por ellas. Les pidió la Virgen de Fátima a Francisco, Jacinta y Lucía. Francisco nació en 1908 y Jacinta dos años después. Desde pequeños aprendieron a cuidarse de las malas compañías y por eso preferían estar con su prima Lucía, quien solía hablarles de Jesús. Los tres cuidaban las ovejas, jugaban y rezaban juntos. Del 13 de mayo al 13 de octubre de 1917, la Virgen se les apareció en varias ocasiones en Cova de Iría, Portugal. Durante estos sucesos soportaron con valentía las calumnias, injurias, malas interpretaciones, persecuciones y la prisión. Luego de las apariciones, Jacinta y Francisco siguieron su vida normal. Lucía fue a la escuela tal como se lo pidió la Virgen y era acompañada por Jacinta y Francisco. De camino pasaban por la iglesia y saludaban a Jesús e Eucaristía. Francisco sabiendo que no viviría mucho tiempo le decía a Lucía Vayan ustedes al colegio, yo me quedaré aquí con Jesús escondido. A la salida del colegio las chicas lo encontraban lo más cerca posible del tabernáculo y el recogimiento. El pequeño Francisco era el más contemplativo y quería consolar a Dios tan ofendido por los pecados de la humanidad. En una ocasión Lucía le preguntó Francisco, ¿qué prefieres más, consolar al Señor o convertir a los pecadores? Él respondió Yo prefiero consolar al Señor. ¿No viste qué triste estaba Nuestra Señora cuando nos dijo que los hombres no deben ofender más al Señor? ¿Qué está ya tan ofendido? A mí me gustaría consolar al Señor y después convertir a los pecadores para que ellos no ofendan más al Señor. Y siguió Pronto estaré en el cielo y cuando llegue voy a consolar mucho a Nuestro Señor y a Nuestra Señora. Jacinta participaba diariamente de la Santa Misa y tenía un gran deseo de recibir la comunión en reparación de los pobres pecadores. Le atraía mucho el estar con Jesús sacramentado. ¿Cuánto amo el estar aquí? Es tanto lo que le tengo que decir a Jesús repetía. Cierto día, poco después de la cuarta aparición, Jacinta encontró una cuerda y acordaron partirla en tres y ponérsela a la cintura sobre la carne como sacrificio. Esto los hacía sufrir mucho, contaría Lucía después. La Virgen les dijo que Jesús estaba muy contento con sus sacrificios, pero que no quería que durmieran con la cuerda. Así lo hicieron. A Jacinta se le concedió la visión de ver los sufrimientos del sumo pontífice. Yo lo he visto en una casa muy grande, arrodillado, con el rostro entre las manos y lloraba. Afuera había mucha gente. Algunos tiraban piedras, otros decían imprecaciones y palabrotas contra ella. Por esto y otros hechos, los niños tenían presente al santo padre y ofrecían tres Avemaría por él después de cada rosario. Asimismo, las familias acudían a ellos para que intercedieran por sus problemas. En una ocasión, una madre le rogó a Jacinta que le pidiera por su hijo que se había ido como el hijo pródigo. Días después, el joven regresó a casa. Pidió perdón y le contó a su familia que después de haber gastado todo lo que tenía, robado y estado en la cárcel, huyó a unos bosques desconocidos. Cuando se halló completamente perdido, se arrodilló llorando y rezó. En eso, vio a Jacinta que lo tomó de la mano y lo condujo hasta un camino. Así pudo regresar a casa. Luego interrogaron a Jacinta si se había encontrado con el muchacho y ella dijo que no. Pero que sí había rogado mucho a la Virgen por él. El 23 de diciembre de 1918, Francisco y Jacinta enfermaron de una terrible epidemia de bronconeumonía. Francisco se fue deteriorando poco a poco durante los meses posteriores. Pidió recibir la primera comunión y para ello se confesó y guardó ayuno. La recibió con gran lucidez y piedad. Luego pidió perdón a todos. Yo me voy al paraíso, pero desde allí pediré mucho a Jesús y a la Virgen para que os lleve también pronto allá arriba. Le dijo a Lucía y a Jacinta. Al día siguiente, el 4 de abril de 1919, partió a la casa del padre con una sonrisa angelical. Jacinta sufrió mucho por la muerte de su hermano. Más adelante, su enfermedad se complicó. Fue llevada al hospital de Vilanova, pero regresó a casa con una llaga en el pecho. Luego le confiaría a su prima. Sufro mucho, pero ofrezco todo por la conversión de los pecadores y para desagraviar al corazón inmaculado de María. Antes de ser llevada al hospital de Lisboa, le dijo a Lucía. Ya falta poco para irme al cielo. Di a toda la gente que Dios nos concede las gracias por medio del Inmaculado Corazón de María. Que las pidan a ella. Que el corazón de Jesús quiere que a su lado se venere el Inmaculado Corazón de María. Que pidan la paz al Inmaculado Corazón. Que Dios la confió a ella. Operaron a Jacinta, le quitaron dos costillas del lado izquierdo y quedó una llaga ancha como de una mano. Los dolores eran espantosos, pero ella invocaba a la Virgen y ofrecía sus dolores por la conversión de los pecadores. El 20 de febrero de 1920, pidió los últimos sacramentos, se confesó y rogó que le llevaran el viático porque pronto moriría. Pero poco después partió a la casa del padre con 10 años de edad. Entre las cosas que le dictó a su madrina están. Los pecados que llevan más almas al infierno son los de la carne. Las guerras son consecuencia del pecado del mundo. Es preciso hacer penitencias para que se detengan. No hablar mal de nadie y huir de quien habla mal. Tener mucha paciencia porque la paciencia nos lleva al cielo. Los cuerpos de Francisco y Jacinta fueron trasladados al santuario de Fátima. Cuando abrieron el sepulcro de Francisco, vieron que el rosario que le colocaron sobre su pecho estaba enredado entre los dedos de sus manos. Mientras que el cuerpo de Jacinta, 15 años después de su muerte, estaba incorrupto. Contemplar como Francisco y amar como Jacinta fue el lema con el que estos dos videntes de la Virgen de Fátima fueron beatificados por San Juan Pablo II el 13 de mayo del año 2000. El Papa Francisco los canonizó el 13 de mayo del 2017 en Fátima dentro del marco de las celebraciones por el aniversario 100 de las apariciones de la Virgen de Fátima. Queridos hermanos, la biografía de estos santos es realmente muy hermosa. Pidámosle a Dios y a la Virgen María por intercesión de Santa Jacinta y San Francisco Marto, que nos conceda la paz y que llene nuestras vidas de mucho amor y prosperidad. Amén.